El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hablando sobre el nuevo cambio del tren de la presidencia de la república, en todo este tren cambio ministerial. Nosotros vamos a escuchar las declaraciones de Diosdado Cabello. En la maraña no aparecen por ningún lado y terminan confundidos y abrazados con los verdugos de sus padres. Delcy era una niña, una bebé, cuando asesinaron a su padre, junto a Jorge. Once años creo que tenía Jorge cuando dio el discurso en la asamblea, en el aula magna. Y uno escucha las historias de la época, de cómo llegaban a la casa y le lanzaban gas lagrimógeno dentro de la casa. Y estaban su mamá, Jorge y ella. Y ser hija de Jorge Rodríguez no es cualquier cosa. Delcy ha demostrado ser una extraordinaria hija de Jorge Rodríguez. Canciller. Una vez nos tocó ir a la OEA, fue Delcy, a Derechos Humanos, ¿no? A la Comisión de Derechos Humanos, a defender a Venezuela, una vez que yo era ministro de Transporte, creo. Sí. Y Comunicaciones, sí. Y estaba Globovisión en su apogeo, instalaron unas antenas. Y bueno, y se las bajamos, pues. Como corresponde en Revolución. Y nos fuimos para, nos demandaron ante la Convención Interamericana. Y pues ya nos fuimos a defender a Venezuela. Y yo creo que es una de las pocas que hemos ganado bien, ¿verdad, Delcy? Jesse hizo su exposición técnica y Jesse dándome casquillo ahí al lado. Y lo primero que, de verdad, lo primero que les dije estaba que este señor, Cantón, ¿no es que se llama? Cantón, un verdugo, ¿vale? Verdugo de los chilenos. Santiago Cantón. Y yo le hacía el símil, ¿no? Le dije, ¿qué rapidez para darle una medida cautelar a las antenas? Y nosotros todavía estamos esperando la medida de protección al Comandante Chávez, que solicitamos el 11 de abril cuando le dieron el golpe de Estado. Y al final votamos, le caímos con argumentos legales. Además, ejerciendo el derecho de un Estado de tomar las decisiones que le correspondan en las áreas que le corresponden. Ejerciendo, estaba Ilenia, era la otra, ¿verdad? Ilenia Medina estaba allá en la OEA en ese momento. Nos ayudó muchísimo también. Y al final se votó y ganamos nosotros. Cuando íbamos bajando en el ascensor estaban los ex dueños de Globovisión, el señor Zuluaga, el excelentísimo señor Zuluaga, ladrón de siete suelas. Y el señor excelentísimo colombiano Rabel, que sobraría un adjetivo descalificativo para definir a Rabel. En el ascensor pidiendo una reunión, le dije, no, nos vemos en Venezuela. Nos vemos en Venezuela. Y aquí estamos todavía, eso fue en el 2006, no, 2003. 2003, 2003, pleno golpe, en verdad. 2003, correcto, sí, 2003. Y de ahí conocimos a Delsi, canciller de la República y el mundo entero la vio defendiendo esta patria. Y se le dio esta responsabilidad de dirigir la Asamblea Nacional Constituyente y encabezar un proceso de paz en este país, como poder constituyente originario. Llegó la Asamblea Nacional Constituyente y llegó la paz a nuestro país. Llegó la paz. Pueden decir, el que quiera puede decir cualquier cosa porque está en libertad de hacerlo. Pero nadie puede discutir que fueron dos hechos superpuestos. Superpuestos, instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, se acabaron las guarimbas. Algo tiene, alguna relación tiene que haber, no puede ser fortuito eso. Y luego ejercer sus funciones aquí. Y luego la Comisión de la Verdad, a la cual ha estado al frente Delsi. Y buscar la paz de nuestro país junto a la propuesta hecha por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Hoy, compañero presidente, y la patria la reclaman en otra responsabilidad. Ser vicepresidenta ejecutiva de la República. Otra gran tarea para llevarla adelante. Y yo, como parte de esta Asamblea Nacional Constituyente, en verdad es no un placer porque se vayan, sino un placer porque sé que van a ir a cumplir una gran tarea. Solicitar formalmente, ante esta Honorable Asamblea Nacional Constituyente, Mujeres y Hombres, que autoricemos a Delsi Eloína Rodríguez Gómez para que vaya a la ejecutiva, a ejercer la vicepresidencia ejecutiva de la República. Y a Eduardo Piñate para que sea nuestro ministro del Poder Popular para los trabajadores y la trabajadora. Tenemos que seguir avanzando. Y esta Asamblea Nacional Constituyente, a seguir trabajando con el compañero presidente Nicolás Maduro para consolidar la paz. La paz. El trabajo adelantado por Delsi, nos corresponde a nosotros, pues, hacerlo realidad donde no se ha terminado, seguir el trabajo y cuando terminen las funciones de esta Asamblea Nacional Constituyente, toda Venezuela levantará las banderas de la paz, de la tranquilidad y de la reconciliación de nuestra patria. Si la derecha no quiere, intentaremos que quieran, los invitamos, todos los días los invitaremos. Si no lo hacen, los va a dejar el tren. Los va a dejar el tren y este pueblo se va a montar en el tren de la paz y de la tranquilidad. Los que quieren el odio, los que quieren la guerra, los que quieren la violencia, los va a dejar el tren, como ha dejado a la gran mayoría de la dirigencia opositora, que anda sin dirección. Afortunadamente los revolucionarios y las revolucionarias estamos unidos en nuestras diferencias, pero nos mantenemos un solo bloque, un bloque sólido en apoyo a la revolución bolivariana y en apoyo a nuestro pueblo. Este pueblo afuera, este pueblo afuera, reconoce la labor de la Asamblea Nacional Constituyente. Crítica, claro. Pero, es más, son válidas todas las críticas, todas, para avanzar, para avanzar. No es que, como algunos compañeros, no, yo no voy a votar, porque estoy grabando con Nicolás y como avanzamos, ¿le dejamos que venga la oposición a gobernar este país? No, yo no voy a votar por este gobernador, porque este gobernador no ha ido a mi barrio. Ay, ¿qué tú crees? ¿Que el que viene de la oposición va a ir a tu barrio? Tenemos mucho trabajo, en verdad. En verdad, y reitero, la solicitud formal que se ha concedido este permiso temporal, como todos los permisos que ha concedido la Asamblea Nacional Constituyente, estos dos extraordinarios venezolanos, para que vayan a otros frentes de batalla. Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Bien, fueron declaraciones.